Y bueno, hablando de algo que podríamos considerar como una buena noticia, los precios de los combustibles han tenido una tendencia a la baja en los últimos días en el país. Esta primera semana de octubre, el Ministerio de Energía y Minas dio a conocer los precios del combustible. La entidad en un comunicado indica sobre el óptimo manejo de precios debido a las condiciones del mercado internacional. En la ciudad capital, los precios del combustible mostraron una rebaja de 50 centavos en cada galón de superirregular, mientras que el diésel mantiene su precio. Se espera a que varias gasolineras tengan nuevos precios, tomando en consideración que es un precio general que se maneja en las distribuidoras. Cabe resaltar que los precios del combustible pueden variar dependiendo de la situación internacional, como tensiones políticas, fenómenos climáticos, entre otras causas que pueden provocar el aumento de precios.